Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Arrancó el programa seguro para jefas de familia en Michoacán con el objetivo de afiliar a 150 mil mujeres de los siete municipios integrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, puso en marcha el esquema de ayuda. El gobierno la va a hacer de pareja. El gobierno del presidente Peña Nieto estará ahí tutelando a estos niños. El Seguro de Vida para Jefas de Familia pretende garantizar la educación de todos los hijos menores de 18 años y menores de 24 que estén estudiando. El requisito es que la madre jefa de familia tenga entre 12 y 68 años y no tenga pareja. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Madres que encabezan hogares en Morelia celebraron los apoyos que recibirán a través del Seguro para las Jefas de Familia de la Sede Sol, que beneficiará a 150 mil mujeres en esa condición de siete municipios. La ayuda garantizará la educación de sus hijos. Pues así quedarían protegidos para sus estudios y para que tengan un futuro mejor. Nos ayudaría mucho. Pues simplemente para que la niña siga estudiando y ejerza una carrera. El apoyo del programa consiste en la transferencia mensual de 1.850 pesos a cada hijo menor de 18 años o menor de 24 si aún estudia en caso de fallecimiento de las beneficiarias. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Sin precisar qué municipio michoacano no tiene acceso a los programas federales por la ola de violencia e inseguridad, la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga afirmó que el viernes se regularizará la situación y dijo que eso mismo ocurrió en otro. Nos ha sucedido, pero hemos ya regularizado la situación aquí en Michoacán. En realidad, en el programa de oportunidades, básicamente, o el de adultos mayores, ya se está aplicando en todos los municipios, a excepción de uno, que ya el próximo viernes se regularice. En visita a Michoacán para evaluar las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado, Rosario Robles ratificó que se aplicarán más de 3.000 millones de pesos en los siete municipios que se beneficiarán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280.000 pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. Más de 300 jóvenes michoacanos que estudian en la Universidad Michoacana supervisarán las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad. La Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Perlanga, y el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, signaron el convenio respectivo. Tiene precisamente dentro de su misión el disminuir el hambre en el que se encuentran estas familias, la carencia alimentaria y la pobreza extrema en la que viven todavía millones de mexicanos. A la firma del convenio asistieron 50 estudiantes universitarios que participan en este programa de inspección. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Concluyó el paro de labores que trabajadores sindicalizados del zoológico Benito Juárez de Morelia mantenían desde el pasado viernes. Firmaron una minuta para que se reduzca la plantilla de empleados por contrato y mejoras a las instituciones. En donde se firmó una minuta, una minuta en donde ya se van a poner todos los puntos. El representante sindical de zoológico, Daniel Piña, agregó que el acuerdo será válido en los próximos días, en particular la reducción de empleados que duplican labores. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Las malas condiciones que enfrenta YUPIC, la Osa Polar, que alberga el zoológico Benito Juárez en Morelia, motivarían una segunda denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. La coalición internacional Sabemos Ayupic, integrada por 100 asociaciones nacionales e internacionales, presentó una primera denuncia contra el centro que derivó sus sanciones administrativas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Inconclusos están los estudios realizados por el zoológico Benito Juárez de Morelia, Ayupic, la Osa Polar que reside en el parque. Afirmó Erika Ceballos, representante de la coalición internacional Salvemos Ayupic. Los estudios que hicieron acá por el zoológico, muchos estudios no se le hicieron y otros fueron incompletos. Tras detectársele problemas cardíacos, gastrointestinales, vulvovaginales, dentales, visuales y estrés crónico, que se agrava por su avanzada edad, YUPIC requiere ser ingresada a un espacio adecuado y revaluada, señaló la también integrante de Sochec, Canadá. Informa Cuasar TV.